¿Quién es un canto que ha parecido? ¡Ay, canito, esa cuarteta! ¡Ay, canito, esa cuarteta! ¡Eso es el canito, corre! ¡Porque tú, como a ver, corre! ¡Voy jugando hoy, mi breta! ¡Puede, corre, con tu breta! ¡Yo sé que yo me he sufrido, he llorado y he reído! ¡Pero no hay calor más profundo! ¡Simplemente siempre en el mundo! ¡Eres un canto que vivo! ¡Simplemente en el mundo! ¡Eres un canto que vivo! ¡Tendría que darte una foto! ¡Tendría que darte un azote! ¡Dejo que mi mente fluya! ¡Poy que la cuarteta tuya! ¡Yo sé que eres de papote! ¡Ay, no saques el pie del bote! ¡Más no cantas con sentido! ¡Que si eres raya venido! ¡Deja ya ese revo, tú! Porque en cambio aquí tú, eres un caso perdido Porque en cambio aquí tú, eres un caso perdido Sigue soñando despierto Sigue soñando despierto Con un pelo de bigotes, yo le escribí a papotes Décimas para un concierto Que diga aquí si eso es cierto Si mi historia ha leído Porque está muy confundido En el arte de sin él Si tú al igual que él, eres un caso perdido Si tú al igual que él, eres un caso perdido No te las vengas a echar No te las vengas a echar En los campos decimales Solo vengo desde ciudades Para enseñarte a cantar Y hoy lo puedo asegurar Que no estoy ni confundido Todavía no me despido Y escúchame, mi señor Y es que tú, como cantor Eres un caso perdido Y es que tú, como cantor Eres un caso perdido Para poderme enseñar Para poderme enseñar Para poderme enseñar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Si tú quieres progresar Escucha bien mi latido Porque siempre te he querido El amor por ti es el centro Pero tú, como maestro Eres un caso perdido Pero tú, como maestro Eres un caso perdido Sé que tú sabes bastante 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 Sé que hace el verso siniestro Resulta que este maestro Hoy me traze al estudiante Por ser la vida pa'lante Que yo siento tu latido Con miles he combatido Y lo digo en barranquita Haciendo la estufa bonita Eres un caso perdido Haciendo la estufa bonita Eres un caso perdido No conoce la espinela No conoce la espinela Y no lo quiere intentar Porque julia puede ser Remase tal la espinela Allí no habrá más novela Que en algo se encuentra herido Pero ahora me despido Tú, como maestro Espectador Porque sé que profesor Eres un caso perdido Porque este profesor Eres un caso perdido Pero no soloenin Y como soy tranquilo No es transferoso No me falta Yo no me siento Todas veces No me siento Creamos Me dijeron ¿Qué pasa? Nos sean No se Me acepta Por eso a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!